¿Cuándo ya? Acá tenemos las deliciosas salsitas de cabeza de chan, de patita de corbera, a ver, nuestros tortillitos, nuestros deliciosos salsitos de queso, como el tiempo de las abuelas, la salsa de patita de corbera, tenemos las patitas de chancho, la cabecita de chancho, un telito no te olvides, un telito lecho, hecho en horno de campo, en el tiempo de las abuelas, en el horno de la panadería, muy rico, muy delicioso, que también te lo voy a hacer probar para que veas, bien cantito, es una gallenita, como pueden ver, con ahorita una galletita, nuestras buyes que van a descoger, que los clientes van a descoger, esta es una bolita, esta es mi pequeña cocina, y también vamos con el sango, tenemos sango para los ratos, acá veas, en horita de barro, deliciosa, con sus pasitas, con sus tecitos, y a Miguelito, ahí veas el rato, hola, bienvenidos, a la manita, que todos los que me han sentido ya ha sido desmarcados, y que la traducción, y la comida, 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 nos encontramos aquí, en una de las mesas, esta muy buena picantería arequipeña, con la señora Dorita, que nos ha preparado hoy día, un riquísimo cauche de camarón, solamente eso, nos está presentando, también dos riquítimos platitos más, que lo voy a explicar, y un riquísimo sanguito, y un lechoncito al horno con su pastel de papa. Encantada, Miguelito, para nuestras amigas televidentes, del programa, Ritmo, Tradición y Sabor, estamos en este momento, con lo que es el platito, de lo que dijo anteriormente, el cauche de camarón, y como verán, ya está listo en este instante, y ya ustedes han visto como ha quedado, completamente apetecible, y el sabor, ni que decir, riquísimo, y adicionalmente, hemos querido poner lo que es nuestro exquisito, lechon al horno, acompañado de pastel de papa, con ensaladitas de legumbres cocidas, y también tenemos nuestro delicioso sanguito, como ustedes ya vieron en la filmación, hecho en Olita de Barro, como en el tiempo de los abuelitos, hay que de tal manera, toda la comida que hemos hecho en la mesa, ya hemos tenido la oportunidad, de poderles indicar como lo hemos ido haciendo, para que ustedes también en casa lo puedan hacer. Bien, olito. Este año ha sido muy bueno, para la picantería de la señora Dorita, ha avanzado bastante, el público en general, era siempre aquí, esta muy buena picantería de pescaña navara, como lo había dicho la señora Dorita, hace pocos instantes, el adobo siempre va a encontrar acá, en la picantería de la Dorita, ya estamos a una de la tarde, y el adobo todavía, no es porque se haya quedado, sino que la gente lo pide muchísimo, y lo puede encontrar durante toda la mañana, toda la tarde. Todo el día, así es Miguelito, es que hay gente que llega de Lima, al mediodía, entonces, imagínense, que no lleguen a Arequipa, y no hayan probado el delicioso adobo arequipeño, pues es como que no han venido a Arequipa, así que de todas maneras, en picantería de la Dorita, les damos esta opción, de que, por ejemplo, el día domingo lo pueden encontrar hasta las 3, 4 de la tarde, para que lo puedan degustar, nosotros nos tomamos las precauciones del caso, porque ya sabemos, tenemos clientes que vienen de aquí, un poco tardecito, y para ellos siempre va a haber todo rico, y para que lo puedan probar, y de esa manera, darse el gusto de decir, llegué a Arequipa y comí un buen adobo. Oiga, provee ese riquísimo adobito, y es muy recomendable para todas las personas, para los turistas y para la gente arequipeña, que les guste este riquísimo adobo, este año usted la ha pasado muy bien, este ha sido su año de la picantería de la Dorita, ahora pertenece a la sociedad picantera. Por supuesto, agradecida con Dios, con la Virgen, y con el mío, podría decir que somos toda una familia de la sociedad picantera, que han tenido bien integrarme a la asociación, de lo cual estoy muy feliz, estoy orgullosa, porque, como dicen, orgullosamente picanteras, porque venimos de generación en generación, en este caso mi abuela, fue la que nos enseñó a cocinar, y la abuela de mi abuela también tenía, digamos, esa afición por la cocina, entonces, de tal forma, de que, qué maravilloso que ahora, como tú dices, Miguelito, pueda pertenecer a una asociación de picanteras, donde podemos compartir entre todas, tantas experiencias, tantas cosas lindas, que nos han enseñado nuestros familiares, digamos, en el caso mío de mi abuela, y en el caso de los demás también, sus mamás, sus abuelas, y esto, como siempre digo, esto viene de generación en generación, y por eso es que yo creo que también a mí me han tomado en cuenta, Miguelito, por esa experiencia que yo tengo de vivencia, porque, podría decirse que me he criado entre las ollas, y tengo ese amor por la comida, netamente requipenada. Hay algo mucho que la favorece a usted, se lo voy a decir, que está usted en un distrito muy bonito y representativo como es Yanaguara, y aparte porque lo que cocina usted, lo cocina con mucho amor, y lo cocina muy rico. Sí, gracias Miguelito, como se habrán dado cuenta, amiga, cuando yo estaba cocinando el caucho, yo lo cocino como que yo me lo voy a comer todo, entonces, de esa forma, yo creo que con ese amor, y la paciencia necesaria, se puede hacer las cosas bien, ustedes en casa podrían preparar igual que yo, y les va a salir tan rico como lo que yo en este momento les estoy presentando, así es que, yo creo que no hay que decir que la comida es difícil, solamente es tomarnos un poco de tiempo, y a veces hay mamitas que están trabajando en la oficina que no tienen todos los días el tiempo suficiente para cocinar, pero un día que les toque un descansito, pueden hacerlo, y de esa manera, fomentar la unión de la familia, con los esposos y los hijos, porque, aunque sea una vez por semana, se les puede hacer un platito. Y ahora también dando clases magistrales, de lo todo lo que se necesita hacer. Obviamente sí, con la bendición de Dios y de la diapensita, estamos dando clases de gastronomía, en el escenario de gastronomía, en el cono nuestro, en lo que es la asociación de picanteros, que nos brinden esa oportunidad, de poder compartir nuestros secretos, y para que no se muera con nosotros, no, ¿por qué no compartir? No, de nada que andamos juntando, si se cocina o no se cocina, no, no, aquí son partidos, vamos a empezar, nos ponemos de los emprendedores que no hay una mitad de la diapositiva, nosotros vamos a empezar, es muy importante. Yo creo que, habiendo un sentimiento así, de cariño, y sobre todo de agradecer a la vida, todo lo que nos ha dado, Entonces, qué mejor que dando nuestros pequeños tips de cocina a personas que realmente también tienen amor por ella. Claro, siempre enseñándonos usted a cocinar y a saber un poquito más de nuestra gastronomía arequipeña. De repente la gente se preguntará, tan jovencita sabe tanto. Esa es la experiencia de los años. Así es, así es Miguelito. Yo realmente, como te puedo decir, desde los 8 años estoy cocinando y de tal forma de que tengo una buena experiencia con todo esto de lo que es la cocina y sobre todo netamente arequipeña. Entonces, qué mejor que, como tú dices, me ves jovencita pero tampoco, no tanto. No, sí, en realidad está muy jovencita. Gracias, gracias. Bueno, la cosa es que... ¿Qué habrá dicho Gastón? Bueno, una persona maravillosa, una persona muy buena, de buen trato. Como siempre digo, es una persona noble, sabiendo agradecer todo, porque gracias a él, nuestra gastronomía, tanto de Perú y sobre todo de arequipeña, está conocida a nivel mundial. Lo único que tenemos para él son los mejores deseos y nuestro agradecimiento eterno por llevarnos a los más recónditos sitios en el mundo. Yo creo que uno va a cualquier parte del mundo y dice, ¡Uff! Hay restaurante peruano y ya nos reconocen por nuestra comida. Y ahí sí es arequipeña, mucho mejor, porque he notado que el señor Gastón Acurio tiene mucha predilección por lo que es la picantería en Arequipa. Es una persona que aprecia y estima mucho la sensación de picanteras y de la cual me siento muy honrada de parte de hacer. Señora Dorita, estoy muy agradecida por que siempre nos reciba con tanto amor y con tanto amor y con la rica comidita que usted prepara aquí en la picantería de la Dorita. Esperamos los saludos para toda la gente que está mirando el programa en todo el mundo, no solamente en la ciudad de Arequipa. Los saludos por estas Navidades y este bonito Año Nuevo que nos espera. Es que ahora que estamos con todas las líneas, que es Facebook o tantas cosas, ¿no? O Instagram, tantas situaciones, entonces permite que este tipo de programas como el tuyo, Miguelito, se pueda ver en otros países también. Entonces, de tal forma que tú también ya eres internacional. Bueno, mis amigas televidentes, en estas Navidades, que Dios colme de bendición en sus hogares, que permita reunión con su familia y que puedan compartir la cena navideña con lo que no es necesario que podamos poner cosas opulentas, no con lo que uno puede dar, con lo que Dios nos brinde en ese momento, pero compartirlo con amor, con cariño, con todos. Que Dios bendiga a cada uno de sus hogares, que ilumine sus vidas por buena senda y sobre todo, no se olviden que la Navidad Arequipeña es adorando a nuestro niño de Jesús con los chinchines, ¿se acuerdan antes de este Miguelito? Eso con los chinchines de chapas y ese tipo de adoraciones y los adoradores venían a poder brindar sus oraciones y sus bailes a nuestros nacimientos, pues sería bueno que sigamos conservando también esta costumbre y ojalá que si por sus barrios o por lo que quieran, permitan que adoren a sus niños con ese tipo de cosas que hacían antes en el tiempo de nuestros abuelitos, no, 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 cuando éramos niños que también hacíamos eso y sabíamos en grupos para poder adorar. Muchísimas gracias por permitirme, Miguelito, poder regresar a los salarios de las familias televidentes en la televisión y un saludo muy especial también a ti y a tu familia para que esta Navidad también esté enorme y llena de bendiciones y que todos los amigos de Jesús se cumplan y que más poderte decir, Miguelito. Que visiten la Picantería La Dorita, están cordialmente invitados acá al distrito de Yanaguara, Cuesta del Ángel, estamos cerquita a la plaza de Yanaguara. Feliz Navidad y yo le voy a dar el abrazo a la señora Dorita por todos ustedes, que la pasen muy bonito y un feliz año, señora Dorita. Gracias. Espero regresar el año que viene, siempre para que nos enseñe a cocinar un poquito más. Claro que sí, Miguelito, agradezco mucho al programa Ritmo, Tradición y Sabor por permitirme poder compartir con ustedes las unas recetitas que tenemos acá en el local para poder, nosotros del 1778, que sabrón de 500 semanas, ustedes también lo pueden hacer y sobre todo este Miguelito por la estimación y el cariño que ustedes también lo quieren nosotros. Así es que, la Picantería La Dorita, para que también hay turismo, sabor y tradición para mucho más. Así es, feliz año también para todos. Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!